¿Dónde se llama Camilo? Camilo, por favor, aquí en la parte del rey, por allá del rey, del alcaldía, ya está, correcto, madre también. Esa paz que tú enviaste por medio de Jesucristo al enviarlo a la tierra. Más de 30.000 agentes de las diferentes aéreas de estudio del Estado, entre ellas policía militar del orden público, personal de nuestro ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Policía Nacional, entre otros. Estamos ya brindando seguridad a la población en los 18 departamentos de nuestro país.